Es un espíritu muy breve, significado, le faltan cuestiones, pero que es interesante justamente porque en esta semana tuvo repercusión nuevamente, lo colocamos porque hay un sentido común sobre este tema y el principal sentido común tiene que ver con que uno de los pueblos con mayor cantidad de habitantes y mayor presencia es el pueblo mapuche y el pueblo mapuche cuando es desmitimado, sobre todo por sus demandas territoriales tiene sus escribas en distintos medios de comunicación de la Argentina y de las distintas provincias bajo la teoría de la organización de las pampas. El término mapuche, los mapuches serían los araucanos y lo que expresa esta idea es que el pueblo mapuche de origen chileno, en vez de un proceso de migración tardío, que sería en el siglo XIX, habría avanzado violentamente sobre lo que habrían sido los indios argentinos, supuestamente que eran los tehuaches. De ese modo habrían producido, en ese potencial, siguiendo la tónica periodística de la época, habrían producido un genocidio sobre los tehuaches, los tehuaches se habrían extinguido y esto lo que genera es que los únicos indios que tenemos en Pampi y Patagonia en la actualidad son indios, invasores, genocidas y chilenos. Esto es muy importante porque lo que va a generar es la idea de que cualquier tipo de demanda que genera el pueblo mapuche, que justamente o casualmente está sobre lugares que son apetecidos por el capital turístico, digamos, mineros, etc., no tanto en Patagonia en ese caso, la explicación y la respuesta que se da de los vídeos hegemónicos es que no tienen derecho a reclamo porque provienen de otro lugar. Lo importante es ver es que, como decía Walter, además de un discurso académico que sostiene todo lo contrario, que el pueblo mapuche está por lo menos desde el siglo X, XI, hay toponimia, restos arqueológicos, etc., etc., también hay un reconocimiento estatal en este caso, que es la preexistencia de los pueblos indígenas sobre el Estado Nacional. Y la otra cuestión que es muy clara es que ni los mapuches son chilenos ni los tehueches son argentinos porque los estados nacionales son posteriores, son construcciones sociopolítico-históricas que son posteriores a la presencia de estos pueblos. Cuando se habla de la preexistencia étnica, en el artículo 75 de la Constitución, no significa que hay que rastrear millones de años hacia atrás. La preexistencia significa que están antes del Estado, ¿sí? Y cuando son originarios es que están antes del origen de ese Estado. Por eso a veces, no, pero desde antes, fíjense cómo funciona el mito consolidado con la historia porque la cuestión es, ¿cómo? ¿pero de cuándo los podés rastrear? Seguramente hubo alguien que a ellos también corrieron a otros. Con lo cual, si ellos corrieron a otros, bueno, que el Estado venga y después los corra a ellos, al final es todo lo mismo y hay una continuidad que no ven ni las rupturas, ni los procesos traumáticos, ni los genocidios.